si vas con el otro equipo no te metas conmigo y este por qué este yo creo que como viene y yo cuando me he hecho y y jajajajajajaja y yo qué estoy diciendo para nosotros ¿Para qué, pues? Hoy traigo un regalo. Los tenis de las dos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, sí, ¿no? ¿Cómo? Heidi. Hey. ¿Por qué no invitaste a tu hermana, bo? Ya que venía a Rai. ¿Por qué no te quiere aquí, Sophie? Se hizo mala onda, bo. Es día sábado. No va a la escuela. Iba a quedarse de un solo para mañana. No, que mala. Mala hermana. Se le luce por favor, Henry. Mala hermana. Pues sí, vaya, ajá. ¿Entonces? ¿La tu hermana? ¿Tu hermana? ¿A quién le va, niña? Esta bicha muy alta, de hecho, bo. Ya, tres. Ten, ten, ten. Mírenme para jugadora de buena esta mañana. Sí, sí está hecho alta. No le da pena cama. No. Sí, está más alta que yo. No, no, un poquitito está usted. La pelona le hace el favor a usted. Ah, sí, sí, quiero ver, quiero ver. Ah, un poquitito. No, aquí le llevo. Pero le... Mírenme, mírenme. Cama. Cama. Yo me estaba tocando. Pero mire, con 14 años que tiene usted. Yo no sé por qué. Mírenme, cuando se mire. Mírenme, le falta por crecer a la Yosely todavía. A veces a los 14 le van a crecer. Ahí sí, no es alta. ¿Quién? ¿Quién? La niña, alta nada. Fue la... Y esto que vos supuestamente eso va alta. Ahora vos, ¿qué? Yo no soy alta. ¿Quién era de 14 años ahí? Sí, no, no. ¿Y tanto venís? No es alta vos. Vení, niña alta, vení. ¿Quién está conmigo? Ojalá porque está la de la dura. Sí, este... Yo un poquito, pero no la ganó. Pero hay que guardarla porque está buena todavía. Vino a comprar el árbitro. En el escritorio está una bolsa de water sporting, parece. Cama, vamos a hablar con el árbitro para comprarla. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver dónde está. Ahí está. Creo que a los bichos lo compran. Ya vino porque ya me trajeron los tenis. No, sí ya vino, pues, pero que parece que quizá el día lo está comprando ahorita. Ah, paterna lo está terapiando, va. Paterna, ah, está bien, está bien. Paterna, vamos a ver. Mis amigos querían venir. ¿Por qué no vinieron? Este, porque mis compañeros trabajan. ¿Entonces no podían? No podían. Ahora según iban a venir porque querían venir a jugar básquet y fútbol con ustedes. Ah, y conseguimos un reto, de verdad. Con mis amigos de fútbol. No, de básquetbol. Ellos casi no saben básquet. Ah, no, uno. No, sí que básquet querían venir a jugar. No, yo tengo, bueno, un bichero que puede bastante. No, pero queremos un reto de... No, pero puede ser también. No un equipo pro, pero un equipo que juegue algo. Ah, pero básquet. A mí ni uno, mira, el hijo de juego básquet. Ah, sí, ¿no? Ah, él puede conseguirnos el equipo. No, hablo de... El, el... ¿Cuánto lo hiciste ya? ¿Cuánto lo hiciste ya? No, la tuve ahí. ¿Cómo se llama? Cane. Cane. Macke. Macke iba así. Hey, Cane, ¿cómo estamos, Cane? Hay, por todos los poderes. Me llega, me llega. La de Haiti te estaba esperando con ansia ya. Cinco de la mañana me está llamando. Esta levanta a las seis y media, no creo. No, ya levantamos temprano. ¿Cómo digo? Cinco de la mañana me llamó la primera vez. Ah, de verdad. A las cinco y cincuenta y nueve. Ah, pues, por ser responsable, va. Por ser responsable. Todavía me dice ahorita, ¿por dónde venía? Es que sí, fría. Ah, es como cinco minutos. Yo creo que lo hubiera bloqueado. Pero vejate que yo creo que no era más que el árbitro y no que los zapatos que le traían. Ah, eso era. No, lo que pasa es que quería preguntarle porque, vaya, habíamos dicho a las siete. Así como nosotros somos puntuales, ¿todo bien? Sí, sí, sí. A las siete y media, ¿vino? No, pero por primera vez, sí. Es que sí. Más o menos. Es que sí, sí. A mí si es lo que me cae mal, es la impuntualidad de Cane. Ay, a mí también. Porque uno se tiene que levantar temprano y estar aquí tan temprano. Y después, dos horas después, empieza a hacer todo. Pues sí, ajá, vaya. Entonces, este... Ah, solo por eso, mírame. Miren, cualquier falta que él tenga, así se la pica, por favor. Y yo ese equipo, miren. Menos mal. ¿Qué está hablando de ese equipo nosotros? Ay, ay, ay. Y ahora la mamá. Menos mal. Porque yo soy rencorosa. No le vas a enamorar. Y soy, 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 soy resentida. Menos mal que iba a hacer de mi equipo, del equipo ganador. No, pero es que me lo que hago. No, 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 no. Entonces, ahora sí, se llegó el momento. Paterna, está listo para darle una gran arrastrada a esto. Ahorita estamos ya ready, ya. Juan, a la mano ya al 100, sí. ¿Qué empezó con los dos? Me levanté, me quedé un poco positivo este día. Porque yo dije. Se va a enamorar de vos la... Pues sí, este... Desde que me levanté ahora, me levanté positivo. Porque yo ahí, anoche, estaba yo ahí, escuchando que tenían conversación. Henry, Choco y... El diablo. Ah, no, el diablo no estaba. Este espamado con el diablo. No, antes que se fuera. Antes que se fuera. Antes que se fuera y decía. Todavía me preguntó. Hey, Henry, por cierto, paga la luz, papá. Paga la luz. Todavía me preguntó el diablo. Me dijo. ¿Crees que no ganan mañana? Ya me depositó a aquel y yo que voy y el diablo no han pagado. ¿Crees que no ganan mañana? Me dijo. Así el diablo, me dijo a mí, va. Pero usted es sincero, me dijo. Yo le dije. ¿Sabes que la verdad? Yo confío en mi equipo. Le dije. Ya vas a ver que mañana vamos a dar todo por el todo. Y te vamos a demostrar que nosotros sí vamos a poder. ¿O quién fue la conversación con el diablo? Ajá. El diablo se estaba viviendo. Lo bueno es que están pareditos en la casa porque está paterna con Choco. Y está aquel con el diablo. Ya mamá, tengo que... Espera. Paterna y Choco de uno. Ay, el diablo. Necesito ver a Choco yo. Y preguntarle algo. No sé dónde está Choco. Porque la cosa es de que le he dicho eso. Dijeron, ah, bueno, ese bruto fue. Y el diablo dijo que le iban a esconder los lentes de contacto a Choco. Para que no ayeran jugando. Ajá. Ah, pero por... De que ya los quería fregar así. Choco, ¿te quieres esconder los lentes? Imagínate Choco jugando con hogares de dientes así de culo de botella. Es vos, ¿es cierto que te escondieron los lentes de contacto? Mira, esto te quería esconder todos los lentes, no los quiero quitar. Acá ha puesto. Es que ya, ayer como hoy a la noche no lo dije. No es malo no quitárselo. Tienes que retirar al tipo no, pero ya toda la vez. Miren la Hades, esto la apoyaron. ¿Por qué tienen que meter? Las botas que no... Los hidratan. Se agarra. Las botas que me lo meto, entonces... Ayuda, a ver. Sí, porque no mantiene seca la... ¿cómo se llama? La pupila. Es que se tiene que estar gotas para hidratar. El Pop ya anda lentes de contacto también, no sé, ya los puso, pero ya los pidió. No, yo quiero unos perros claritos. Yo dije que hay el primer. Ajá. Yo no quiero claritos. Seguramente, unos azulitos, verdes vas a mandar a pedir. No, perdón. La cocina se llama la morena. ¿Vos morena, pues? Vos trigueña. ¿Vos trigueña requemada? Así como está ahorita. Ay, yo estoy viendo la marca de cuando se me halla. Hay hambre ahí, que vaya a ir delante a estar. Ahí, ahí a la cocina vaya. No, si hay comida todavía. Allá está su esposa, la Mari. Vaya, Choco, Choco, Choco. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Positivo, negativo, con todos los poderes? Algo ya como al 95%. 95% ya de las piernas. Mire, yo creo que esos bichos por apoyarlos a ustedes me han tirado algo. Mala vibra. Ayer, ni quitarme el brazo por día del dolor que ando en los brazos. ¿Los brazos? ¿De qué? No, Juan. ¿Para dar una asomada? ¿Mala vibra para qué? ¿O para qué tal la luz se pone así? ¿Para después? Ahorita abierto, digo yo. ¿Para que entra en el balzón? ¿Por qué entrar en el balzón? ¿Qué ventiles? Abierto, ahorita. ¿Y ya cuando hemos partido de fútbol cerrado? ¿Abrido, va? venga al parque dígale en qué entra a hacer voy a abril con peinón abridos y pues ya entonces 95% ya recuperados y ya ya con todo este yo ayer creo que soñé con el partido cuando cuando a mí me gustaba sabe que me gustaba a mí cuando estaba cuando estaba así en tiempo de escuela los intramuros porque los intramuros como era competitivo era sección contra sección grado contra grado y que no no sólo uno esperaba el día de los intramuros sino que esperaba el día de que llegara y decía el profesor vayan pensando ya en un orden que me gustaba a mí porque en ese tiempo estaban más delgada o sea bueno cuando la escuela estaba delgada era lo de ir a traer la torcha a 15 septiembre que cuando cuando yo cuando yo jugaba que me gustaba cuando era la única niña de todo el grupo de varones pertenece la antorcha y lo que era bonito también elegir la madrina de la que va la que va a llevar balón salió como 60 veces jajaja sólo para el salario para el balón siempre ha tenido pisto entonces porque para la madrina de cosas así es no lo ponía ya no más la representación representación la madrina de partidos de fútbol y cosas así no fue lo chistoso que una vez llevó yo estaba ahí llevó las índimas con las pelotillas así de madrina alguien del chiquita cabal cuando pusieron el balón que se venía a jugar la primera patada se reventó de los de Acora fue comprado en la tienda de unas que se llaman Supra tres dólares vale no hombre de las son mejores las de plástico que venden en la tienda Acora de eso hubiera llevado 60 valentura 60 valentura y se aplasta y más que a mí me hagan el pisto en la escuela para comprar las pelotas es decir que cuando jugábamos intramuros me acuerdo yo a mí me gustaba jugar básquet porque cuando estaba en bachillerato y me quedaba jugando luchaba y luchaba por alcanzar el tablero correr y alcanzar lo que sea con la puntita así con la puntita jamás lo logré hacer pero cuando era un juego de los intramuros como me gustaba que le digo que hasta ¡Fa!